Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Intrafaz Coleccionista y hoy junto a Sega Saturn para mostraros cuatro nuevos títulos en formato PAL que he comprado para este sistema y para incluirlos en la colección de los 32 bits de Sega Los que seáis seguidores de mi canal ya sabéis que voy mostrando mi colección por sistemas en orden alfabético y de hecho, por ejemplo, en Playstation 2 vamos a arrancar con la letra F pero lo que voy adquiriendo pues ya por ejemplo, tengo juegos comprados para Playstation 2 que empiezan por la letra C pues esos títulos y los que voy comprando en colecciones que ya he finalizado como Saturn pues vienen a esta sección del canal de hecho, ya hemos visto tres titulazos para Gamecube junto con aquel merchandising aquel porta CDs muy guapo y hoy le toca el turno pues a cuatro juegos para Saturn que no van a ser los últimos porque tengo todavía más juegos de Saturn que mostraros en formato PAL y poco a poco pues bueno iré intercalando contenido por aquí por el canal consolas unboxing ya sabéis como desgloso el contenido por aquí en interfaz coleccionista antes de dar paso al vídeo os comento que el vídeo de juegos 10 que tengo pendiente de hacer con mi amigo Rafa Jiménez no lo he hecho hasta ahora porque no hemos coincidido no podemos coincidir a la hora de grabar pero que nadie se enfade ni mucho menos porque ese vídeo va a llegar tarde o temprano de hecho ya tengo ese juegazo para Megacede ya lo tengo capturado así que hoy vamos con Sega Saturn con cuatro juegos de distintos géneros empezaremos con plataformas 3D continuaremos con un pedazo de aventura gráfica seguiremos con un juego en 3D de disparos y cerraremos el vídeo con lucha y de la buena así que espero que os guste que os entretenga y que disfrutéis del vídeo vamos con la intro chicos y empezamos hoy en interfaz coleccionista vamos con el vídeo número 6 de últimas adquisiciones y empezamos el vídeo de hoy con un simpático cocodrilo en croc legend of the goggles si chicos este magnífico plataformas que al igual que la aventura gráfica que vamos a ver a continuación ya vimos en mi colección de juegos de Playstation 1 pero como fan que soy de Saturn que de hecho es una de mis consolas favoritas junto a Dreamcast y más la era de los 32 bits que es mi favorita pues me gusta tener los juegos que sean multiplataformas pues ya sabéis tener la versión de Play 1 y tener también la de Saturn si no en todos los juegos en la mayoría o al menos en los que me interesen y con este croc yo garantizo que estamos ya y lo digo sin lugar a dudas ante un grandioso juego de plataformas en 3D sin ánimo como se suele decir de crear polémica con este asunto ya recordaréis todo que en aquella época había un dicho por parte de mucha gente y era que Saturn no podía mover un juego en 3D como lo hacía Playstation 1 y que Playstation 1 no podía mover un juego en dos dimensiones como lo hacía Saturn independientemente de que Saturn utilizara o no el cartucho de apoyo de RAM pues bien yo tengo otro dicho que puede que estéis de acuerdo o no y es que yo soy de la opinión que con buenos programadores no había diferencias entre ambas y este croc los chicos de Arganoff Software en el año 1997 me dieron la razón con este maravilloso port que realizaron para Sega Saturn este es uno de los mejores ejemplos en todo el catálogo de Sega Saturn en el cual veremos un precioso y maravilloso y sólido entorno 3D en un juego para Saturn de hecho las diferencias entre esta versión y la de Playstation 1 son mínimas y desde aquí pues bueno voy a explicaros un poquito las diferencias porque son prácticamente dos juegos calcados en el apartado gráfico nos encontramos ante el mismo suave y sólido motor gráfico que pudimos disfrutar en Playstation 1 la única diferencia es que en esta versión de Saturn la cámara está más cercana al simpático cocodrilo que es el protagonista del juego y con el que vamos a jugar es decir tendremos una cámara más cerrada llamémoslo así comparada a la que tuvimos en Playstation 1 en el caso de los colores aquí yo diría que el contraste de los colores la tonalidad difiere un poquito de la de Playstation 1 con tonalidades pues a veces más oscuras a veces más claras etcétera que ya es cuestión pues bueno como se suele decir del gusto personal de cada uno la banda sonora y el sonido FX siguen siendo grandiosos y en la jugabilidad aquí sí que lo recalco plenamente el control de croc está mejor pulido mejor acabado que el control que tuvimos en los 32 bits de Sony ahora bien tenemos una pequeña prega que no haciendo así un poquito de memoria porque hace muchísimo tiempo que finalicé la versión de Play 1 y es que la versión de Saturn en alguna que otra muy pero contadísima ocasión tendremos un leve bajón de framerate y el juego se ralentizará un poco y digo sin un poco de memoria porque no recuerdo a ciencia cierta si esas muy leves ralentizaciones se encontraban también o no en la versión de Play 1 no estoy muy seguro si alguien lo recuerda con seguridad al 100% pues que me lo deje dicho en los comentarios pero por lo demás un magnífico port que supera en jugabilidad y sobre todo en el control a la versión de Playstation 1 y un acabado gráfico la verdad que glorioso muy meritorio de un port de Playstation 1 a Saturn así que chicos con este magnífico croc desde aquí os lo recomiendo encarecidamente lástima que la secuela solamente estuviera disponible en Playstation 1 secuela que por cierto tengo pendiente de adquirir vamos a dar paso ahora a un pedazo de aventura gráfica esta vez la versión de Sega Saturn supera la de Playstation 1 y continuamos con una obra maestra dentro del género de las aventuras gráficas llamado Miss pedazo de título que ya vimos también en mi colección de juegos para Playstation 1 pero que esta vez y ahora daré mis motivos mis razones la versión de Sega Saturn se lleva al gato al agua como la mejor disponible la mejor como lógicamente obviando la original de PC que ya veremos pues bueno en su debido momento cuando lleguemos a mi colección de juegos para PC Miss se convirtió en su momento en un super ventas en un juego que como yo digo supuso un punto de inflexión dentro de lo que es el género de las aventuras gráficas un auténtico adelantado se puede decir así a su época porque nos encontrábamos en una isla muy misteriosa súper elegante con esos gráficos renderizados que como yo digo te volvían loco en aquella época juego que era point and click y que bueno en el caso también de Sega Saturn pues lo tenemos con subtítulos entre ellos el castellano unos gráficos preciosos súper elegantes y un juego que fue versionado pues como se suele decir hasta la saciedad de hecho tenemos esta versión tenemos la de Play 1 y aparte de la original de PC pues también se lanzó para Panasonic 3DO tuvimos también una versión para Atari Jaguar CD etc bueno lo primero que me llamó la atención al jugar a esta versión para Sega Saturn fue el mayor tamaño de imagen disponible y aquí os garantizo que no hay trampa ni cartón porque tanto esta versión como la de Play 1 están capturadas desde la consola original al final de este vídeo os dejaré el enlace a aquel vídeo de mi colección de juegos de Playstation 1 en el cual estará Miss para que veáis el tamaño más reducido de pantalla que disponía la versión de la consola de Sony pero no solamente eso sino que en aquella versión para la gris de Sony como punto negativo pues también comenté el tema de las cargas entre pantallazos en Miss de hecho en esta versión para Sega Saturn esa carga es más rápida que en la consola de Sony y bueno de alguna manera pues como os dije en aquel vídeo lo suyo en este tipo de juegos es jugarlo a la versión original de PC pero desde aquí os digo ya que en el caso de que tengáis que jugar a una versión de consola y sin haber visto o jugado la de Panasonic 3DO o Atari Jaguar CD que os quedéis sin lugar a dudas con la de Sega Saturn eso sí es imprescindible que os hagáis con un ratón pues para jugarlo como ha de ser en este tipo de juegos pues point and click aquí tendremos pues como comenté en aquella ocasión una infinidad de puzles menos mal que bueno el hecho de estar traducido al castellano pues nos ayudará en cierta manera pues a la hora de ir avanzando en esta preciosa isla la calidad de sonido digital la opción para salvar partida pues también es de agradecer y como siempre pues es un título apto para aquellos que quieran como yo digo libreta y boli en mano para resolver la cantidad de puzles a los que nos vamos a tener que enfrentar durante toda esta maravillosa aventura la verdad que Miss fue como se suele decir el espejo en el cual pues se tuvieron que ir mirando el resto de aventuras gráficas de similar corte que vinieron después los clones como se suelen decir porque la verdad aquí destacaría pues ante todo su belleza gráfica su buen gusto su exquisitez y sobre todo la elegancia de todos y cada uno de los rincones que forman el paraje de esta preciosa isla de Miss así que chicos poco más que contaros de este superventas de esta auténtica maravilla simplemente que os hagáis con él y que bueno en el caso de que tengáis la versión de Playstation 1 si tenéis Saturn y os gusta mucho pero que mucho este juego pues también os recomiendo que os hagáis con él que tampoco está a un precio digamos desorbitado está bastante bien de precio se puede encontrar un precio muy bueno hoy en día así que chicos con este pedazo de juego Miss vamos a cambiar totalmente de género y vamos a irnos a un juego de disparos en tres dimensiones y continuamos con un juego de disparos en 3D llamado Tunnel B1 y a diferencia que lo que he comentado en el juego anteriormente Miss aquí fue distinto es decir en el año 96 de la mano de Neon Software fue lanzada la versión de Playstation 1 y después en el año 97 pues nos llegó la de los 32 bits de Sega bueno aquí tenemos luces y sombras y nunca mejor dicho porque debido como yo siempre digo a la vagueza y a la flojera de los programadores aquí los efectos de luces y transparencias no están tan bien conseguidos como en la versión de Playstation 1 ya sabéis que era el talón de Aquiles de aquella época porque Playstation 1 los efectos de transparencia luces etc los hacía por hardware y en Saturn indistintamente de su dificultad de programación había que hacerlo por software tardando el doble el triple el cuadro de tiempo etc no son de los peores efectos tramados que he visto en Saturn los hay también peores en otro tipo de juegos pero hacen digamos que empañan el trabajo que se vio pues si lo comparamos con la versión del subrival los 32 bits de Sony aún así el motor 3D se mantiene intacto comparado a la versión del original de Sony una suavidad increíble y nuestra misión será pues manejarnos en una nave todo ello en un entorno futurista de ciencia ficción siempre en primera persona y cumplir una serie de misiones que en la mayoría de pantallas pues se repiten tales como por ejemplo desbloquea esta puerta destruye a tal enemigo destruye estas torretas etcétera todo ello se nos irá indicando en pantalla y de hecho bueno el juego para mucha gente puede resultar un poco repetitivo pero que os garantizo que a mí es un juego que me está gustando de hecho la mayoría de los foros pues lo van a poner a parir como uno de los peores juegos de Sega Saturn en mi caso no me lo parece me entretiene bastante un juego que está hoy en día pues al igual que Miss bastante barato en el caso de este tirado de precio y aquí pues lanzo una puntilla a su favor tanto en esta versión como la de la gris de Sony respecto a la banda sonora en este caso es simple llanamente increíble imaginaos una banda sonora pues de ciencia ficción cinematográfica y que alcance cotas por encima del sobresaliente la banda sonora de Tunnel B1 es soberbia acompaña al juego perfectamente a la acción a todo lo que vemos en pantalla como se suele decir un título bajo mi punto de vista normalito no tan nefasto como se suele decir en muchos foros y que yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta tarde o temprano voy a hacerme también con la versión de Play 1 por lo menos para poder disfrutar de esas mejoras gráficas en los efectos especiales pero aún así la versión de Sega Saturn merece la pena pues también que la tengáis en cuenta así que chicos con Tunnel B1 vamos a dar paso a un muy buen juego de lucha para Saturn que no estaría de mal que en su día hubiera salido de lanzamiento junto al sistema y cerramos el vídeo de hoy con un grande de la lucha para Saturn llamado Virtua Fighter Remix que ya de por sí lo primero que llama la atención es el distinto formato de la caja si lo comparamos pues bueno con las cajas rectangulares habituales para Sega Saturn y este juego pues nos vino al igual que los juegos de Mega CD en un estuche de CD estándar bueno chicos he comentado antes que no hubiera sido mala idea que allá por el año 95 cuando fue lanzado este Virtua Fighter Remix pero que hubiera sido este el juego de lanzamiento junto a Saturn y esto lo comento porque como ya sabéis mucha gente pues se disgustó en aquella época porque el primer Virtua Fighter el original pues no estaba todo lo pulido que debiera haber estado pues por las prisas de lanzarlo junto a la consola etcétera lo típico bueno yo quiero daros mi opinión y bueno ya tendremos que llegar al addon 32x para Mega Drive y en ese addon pues se lanzó la que para mí es la mejor versión doméstica del primer Virtua Fighter o al menos la más meritoria de hecho ese Virtua Fighter para Mega Drive 32x fue el primero que yo jugué al primero con el que disfruté y ya he perdido la cuenta de las horas que le he echado a ese Virtua Fighter más adelante ya probé la de Saturn que es la que todo el mundo critica y la verdad será porque le tengo mucho cariño a la versión de 32x será porque estoy tan acostumbrado a esa versión lo que sea a mí no me pareció tan mala esa versión de Virtua Fighter para Saturn que sí falta de textura polígolos planos etcétera lo que quieran pero yo también la veo una versión muy disfrutable que podía haber sido mejor por supuesto que sí y más después de haber visto lo que vimos ya por aquí con Virtua Fighter 2 pero de ahí a catalogarla como la versión súper mala del primer Virtua Fighter pues no para eso los chicos de SEGA corrigieron ese Virtua Fighter pues con este Virtua Fighter Remix que nos ocupa hoy en el cual se añadieron pues varias cosas principalmente la mejora en la calidad gráfica gracias a la textura pues de polígonos etcétera también al uso del High Rest de la alta resolución entre comillas para SEGA Saturn la solidez también del entorno 3D la banda sonora que si ya de por sí en el original de Virtua Fighter era buenísima en esta está remasterizada y la elevan pues como yo digo un poquito más allá en lo que a calidad se refiere y también a la hora de seleccionar todos los luchadores pues que no se viera la cara polígonal sino que se viera un dibujo de cada uno de ellos personalmente en este apartado me gusta más el selector de luchadores del original Virtua Fighter pero bueno ya como todo en nuestra vida es cuestión de gustos esta versión PAL nos llegó también con un CD extra llamado CG Portrait Collection en el cual pues podríamos ver fotos etcétera hacer un poquito de zoom pero que a diferencia de la versión original japonesa pues en Japón como ya sabéis adelantados en este mundo de los videojuegos sobre todo en aquella época pues se lanzaron una serie de CDs hasta 11 si mal no recuerdo uno por personaje en el cual pues bueno tendríamos extras de fotos etcétera pues CDs que tarde o temprano quiero hacerme también con ellos por lo demás yo diría que también se retocó levemente el tema de la jugabilidad y nos encontramos pues ante un maravilloso juego que ya pues bueno se hizo la espera un poquito ya más amena hasta que nos llegó pues el grandioso Virtua Fighter 2 que ya vimos también por aquí en mi colección para esta consola me quedaría por mostraros que eso ya será en otra ocasión ese juego con toque infantil llamémoslo así llamado Virtua Fighter Kids ya sabéis los personajes deformer de Virtua Fighter cabezones pues bueno pues ese juego lo he querido dejar digamos a un lado y lo vamos a ver pues tarde o temprano también en esta sección entre otros titulazos que tengo en mi entiende de mostraros para esta consola así que chicos con este Virtua Fighter remix una auténtica maravilla y una súper actualización de su primera entrega del original pues con este título vamos a dar paso ya como es habitual a la despedida para el vídeo de hoy pues de esta manera chicos cerramos el vídeo de hoy lo finalizamos con Sega Saturn y dos títulos que ya vimos en Playstation 1 y dos novedades en el canal y en mi conexión como son Tunnel B1 y el maravilloso Virtua Fighter remix como siempre digo no te marches por favor sin dejarme tu comentario aquí abajo en Youtube que te parecen estos títulos lo has jugado sea en Saturn o sea en Playstation 1 lo que sea tu comentario pues para charlas de buen rollo como yo digo de los videojuegos de camino me dejas un like si te ha gustado el vídeo dislike por supuesto si no te ha gustado y si te gusta el contenido compártelo y suscríbete para hacer crecer esta comunidad antes de marcharme os comento que por fin si va todo bien ya está a mitad de camino y estoy haciéndole el seguimiento mediante tracking el 23 de este mes recibo ya el Stick HDMI M Classic y el HDMI Cinema Edition con lo cual quiere decir que ya cerraré el tema cables y ya rizará el rizo en búsqueda pues de lo que quiero de la mejor calidad de imagen posible la más perfecta posible sin modificar un sistema original y esos cables pues bueno van a ir unidos a toda la consola que yo tenga toda aquella consola que tenga salida HDMI y en el caso de retro pues será Framemeister Stick HDMI y HDMI Cinema Edition a la tele todo ya lo traeré por aquí capturado y en el momento que reciba los cables desde ese momento todos los videos que vengan pues serán capturados no solamente con Framemeister sino también con esos cables para ese tipo de cables y debido pues bueno a la compresión que aplica YouTube pues ya capturaré y renderizaré el video pues por encima de 1080p por lo menos para que haya la menor pérdida posible y veáis pues bueno la diferencia de ver un juego con o sin el cable ya hablaremos de aquí a un tiempecito de aquí al mes que viene probablemente ya del tema y os traeré un primer video pues como aquel que hice de Framemeister de primeras impresiones unboxing las funciones de cada cable etc por lo demás chicos que juguéis mucho que disfrutéis del fin de semana lo que queda ya de él que como siempre digo y ya sabéis que me repito mucho pero es así si queréis charlar un ratito conmigo ya sabéis que me tenéis en YouTube o me tenéis en las redes sociales y por lo demás cualquier cosita que me queráis comentar ya sabéis donde me tenéis así que nos vemos en el próximo video y os mando un saludo y un fortísimo abrazo ¡Gracias!